Un mensaje para el mundo Con amor hoy yo quiero cantar Sí señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuadoriano soy Y mañana, y mañana recordarás Todo ese mes o cielo azul Que un día conmigo Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará de besar a mi A mi lindo Ecuador Ecuador, Ecuador, adelante Somos ecuatorianos Un país en la mitad del mundo Tu ilusión siempre tiene que ser El volver a tu nido de amor Donde tu corazón viajarás Para siempre vivir feliz Cantando esta canción Y mañana, y mañana recordarás Todo ese mes o cielo azul Que un día conmigo Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará de besar a mi A mi lindo Ecuador Y mañana, y mañana recordarás Y mañana, y mañana recordarás Amigo,那个 amor que tienes aquí Y mañana recordarás Y mañana recordarás Amigo, que tienes aquí Y mañana recordarás La naj� Esta noche tengo ganas de cantar y de ponerle a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la parte una cumbiamba Es el día de su salto que cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que perdonen los vecinos que por metan a la vía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un zancocho que maten cuatro veñinas Amaneciendo, amaneciendo Que oigan Que oigan Que oigan Roberto Carlos Bastidas, DJ Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, 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 linda colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, 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 no seas tan coqueta Colegiala, ven, dime que sí Colegiala, 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 co Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de copeta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Ella, calzón que le tocan baila, borro cumbio lo que caiga Y le duelen las camillas Vibra desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo, que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino, mi vida Con paso fino baila Con paso fino Tú lo bailas con paso fino Con paso fino, mi vida, con paso fino baila Con paso fino, no bailas con paso fino Andaguara, Andaguara Andaguara de mi vida, dame, dame tu querer Andaguara de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Con un cariño grande de esta orquesta De Gardo y sus players, para su gente, gente Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue Y me dejó solo con dolor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Que el tiempo no puede borrar Que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho solo existe amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Y te vas Pero te quedas aquí Aquí conmigo Siempre Ahí Llorando 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 se fue La que un día me entregó su amor La recuerdo hoy Y en mi pecho solo existe amor Llorando estará Recordando el amor Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Un mensaje de amor Un mensaje de amor Pa' Portobiejo El de los reales Estaba lindo ¡Ay! ¡Vedazo! Quiero dejar un recuerdo Que signifique mi admiración Mi gratitud y cariño Por Portobiejo Mi corazón Un mensaje muy sentido A la esquina de Pérez Quiero dejar Con un abrazo de hermanos Que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres Venimos a barranciar Que viva mi Portobiejo Que viva el Concorde Lo mejor ¡Ay! Viva Manaví Con su capital La esquina de Pérez Tradicional Viva Manaví Con su capital La esquina de Pérez Tradicional Arnulfo ¡Vamos a los 107! Para ti, Choleanita Ay, Chome, Chome le da la bienvenida Todo el mundo con las manos arriba Las palmas fuertes ¡Chonero! Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Ayer en el sindicato de Chomeres En el mercado, mis amigos En tu fiesta Tierra hermosa de mis sueños Te quiero para mí ¡Ajua! ¡Téje, déje, tejedora! ¡Ajua! 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 ¡Jitijapa! ¡Manta! ¡Charafotó! ¡Ajua! ¡Ajua! Para mí, que hermosa ¡Ajua! 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 Solo tú Solo, 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 solo Esta tarde Me das luz para encender un día más Música Solo tú, a mi lado, haces bello el temor de mi pasado Solo tú, seduzarme, cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como lo estoy junto a ti Solo tú, esta noche me das luz para encender un día más Música Presente Quise rezarle a Dios y a la iglesia me fui Y en el altar mayor a dos novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía No puedo comprender que en la iglesia de Dios En el altar mayor cometa una traición Esa infame mujer que un día me juró Quererme solo a mí, le dio otro el corazón Música Quise rezarle a Dios y a la iglesia me fui Y en el altar mayor a dos novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía No puedo creerlo, esa novia es mía No puedo comprender que en la iglesia de Dios En el altar mayor cometa una traición Esa infame mujer que un día me juró Quererme solo a mí, le dio otro el corazón Bueno Y me quedo solo Déjala que se vaya Música Vamos bailando Baby Rico Sí Música Música